La Iglesia Diosesana del Alto Hoy manifestamos nuestro agradecimiento a Dios y a todos ellos En estos 25 años de nuestra Diosesis del Alto También celebremos un regalo especial del Señor La ordenación de cuatro nuevos diáconos para el servicio de nuestra Iglesia Damos gracias a Dios y oramos por ellos Con agradecimiento por los dones que Dios nos da Como comunidad recibamos a nuestros pastores Y nos pongámonos a celebrar esta Eucaristía Hermanas y hermanos, les invito a que nos pongamos de pie Y acompañemos en este canto de entrada con mucha alegría A ver si acompañamos todo el mundo con las palmas A ver tu mano y vámonos Llegó la hora de caminar Quedan los cerros, bajan ya Los mensajeros de la verdad Año de gracia nos da el Señor Pueblo de Dios camina ya Año de gracia nos da el Señor Pueblo de Dios camina ya Anunciará la salvación De a los cautivos la libertad En el Espíritu de Dios Todos los pobres se alegrarán Año de gracia nos da el Señor Pueblo de Dios camina ya Año de gracia nos da el Señor Pueblo de Dios camina ya A ver tu mano y la voz amable del buen pastor También los muros gritarán Viva por siempre mi salvador Año de gracia nos da el Señor Pueblo de Dios camina ya Año de gracia nos da el Señor Pueblo de Dios camina ya Año de gracia nos da el Señor Pueblo de Dios camina ya Iglesia del alto empieza ya Jesús demanda llevar la paz Tu compromiso es la misión Trabaja en ella de corazón Año de gracia nos da el Señor Pueblo de Dios camina ya Año de gracia nos da el Señor Pueblo de Dios camina ya Año de gracia nos da el Señor Pueblo de Dios camina ya Año de gracia nos da el Señor Pueblo de Dios camina allá Pueblo de Dios a esta solemne eucaristía Donde le damos gracias a Dios por los 25 años De constitución de nuestra iglesia diosesana Caminar joven todavía, 25 años son pocos Aunque su historia es mucho más larga Entonces es un momento pero de gozo Decirle a Dios gracias porque nos está bendiciendo De manera especial nos está bendiciendo Con estos cuatro jóvenes que hoy ya Se serán consagrados diáconos y al año sacerdotes Entonces una bendición grande del Señor El saludo a todos lo haré más detalladamente Después en la homilía pero me permito de saludarle A Monseñor Toribio, nuestro cardenal Gracias por estar presente y acompañarnos Y obviamente a Monseñor Jesús que es el primer obispo De nuestra diócesis Entonces gracias por acompañarnos Y empezamos entonces nuestra liturgia Presentemos al Señor Todo lo que hemos venido caminando Y como personas humildes y penitentes Acerquémonos al Dios justo Pidámosle que tenga piedad de nosotros Y también nos reconocemos pecadores Tú que has querido dar la vida en rescate por todos Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros Tú que eres el sumo sacerdote de la nueva alianza Tú que has venido a buscar al que estaba perdido Dios Todopoderoso Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Amén Gloria a Dios en el cielo En la tierra pasa a los hombres que aman al Señor Gloria a Dios en el cielo En la tierra pasa a los hombres que aman al Señor Gloria a Dios en el cielo Gloria a Dios en el cielo Gloria a Dios en el cielo En la tierra pasa a los hombres que aman al Señor Señor, Señor Jesús Señor, ten piedad de nosotros Señor, Ten piedad, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Gloria a Dios en el cielo En la tierra paz a los hombres que aman Señor, libras del pecado, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, gloria a Dios en el cielo. Que la tierra paz a los hombres que aman Señor, gloria a Dios en el cielo. Que la tierra paz a los hombres que aman Señor, porque solamente tú eres santo, solamente tú mi Señor. Solo tu altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. 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 persas. Así me ocuparé de mis ovejas y las libraré de todos los lugares donde se habían dispersado en un día de nubes y tinieblas. Las sacaré de entre los pueblos, las reuniré de entre las naciones, las traeré a su propio suelo y las apacentaré sobre las montañas de Israel, en los cauces de los torrentes y en todos los poblados del país. Las apacentaré en buenos pastizales y su lugar de pastoreo estará en las montañas altas de Israel. Allí descansarán en un buen lugar de pastoreo y se alimentarán con ricos pastos sobre las montañas de Israel. Yo mismo apacentaré a mis ovejas y las llevaré a descansar. Oráculo del Señor. Buscaré a la oveja perdida, haré volver a la descarriada, vendaré a la herida y sanaré a la enferma, pero exterminaré a la que está gorda y robusta. Yo la apacentaré con justicia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proclama mi alma la grandeza del Señor. En él se alegra mi espíritu. Creo en Dios, mi salvador. Creo en Dios, mi salvador. Proclama mi alma la grandeza del Señor. En él se alegra mi espíritu. Creo en Dios, mi salvador. Porque Dios miró en mí la bajeza de su sierva. Desde ahora en adelante siempre me dirán dichosa. Porque el Todopoderoso ha hecho grandes maravillas. Obras que hizo por mí, santo es el Señor, mi Dios. Proclama mi alma la grandeza del Señor. En él se alegra mi espíritu. Creo en Dios, mi salvador. Dios tiene misericordia de quienes lo reverencian. Con su brazo hace proezas, disperso a los soberbios. Dios tiene misericordia de quienes lo reverencian. Él derriba poderosos y enaltece a los humildes. Sacia a todos los hambrientos y a ricos deja vacíos. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Proclama mi alma la grandeza del Señor. En él se alegra mi espíritu. Creo en Dios, mi salvador. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Auxilio al pueblo de Israel, su humilde siervo. Acordándose de actuar con su gran misericordia. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Como había prometido a nuestros antepasados. Habrá a mí su futura descendencia para siempre. Proclama mi alma la grandeza del Señor. En él se alegra mi espíritu. Creo en Dios, mi salvador. Creo en Dios, mi salvador. Creo en Dios, mi salvador. Somos enviados. Tenemos una misión. Los diáconos son elegidos y enviados para el servicio de la iglesia predicando la palabra, bautizando a los creyentes y sirviendo a los pobres. Pero todos los cristianos somos elegidos y enviados a todos los pueblos para que sean discípulos de Cristo. Para eso existe la iglesia. Para eso existe nuestra iglesia alteña. Hermanas y hermanos, les invito a que nos pongamos de pie y aclamemos todos juntos el Santo Evangelio. Amén. 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 Vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia. ¡Aleluya! ¡Aleluya! El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Después de la resurrección del Señor, los once discípulos fueron a Galilea, a la montaña donde Jesús los había citado. Al verlo, se postraron delante de él. Sin embargo, algunos todavía dudaron. Acercándose, Jesús les dijo, Yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y yo estaré con ustedes, todos los días, hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¡Gracias! ¡Gracias! En este momento se da inicio al acto de la ordenación diaconal. Los candidatos serán presentados ante el Obispo Monseñor Eugenio Scarpellini, en nombre de toda la Iglesia, por el Rector del Seminario del Alto, Padre Diego Plá. Acérquense los que van a ser ordenados diáconos. ¡Gracias! Grover Quispe Julio Zenón Quispe Gutiérrez Félix Oliver Ramírez Gutiérrez Gustavo Trujillo Velasco Reverendísimo Padre, la Santa Madre Iglesia pide que ordenes diáconos a estos hermanos nuestros. ¿Sabes si son dignos? Según el parecer de quienes los presentan, después de consultar al pueblo cristiano, doy testimonio de que han sido considerados dignos. Entonces, con el auxilio de Dios y de Jesucristo, nuestro Salvador, elegimos a estos hermanos nuestros para el orden del diaconado. Hoy, Señor, le damos gracias En este momento, se ha presentado a los cuatro diáconos frente a la Iglesia para que sean acogidos en el seno de la Iglesia y fueran también testigos de que el Señor va cambiando las vidas y va atrayendo hacia Él más jóvenes para que sirvieran al Señor. Por la vida, la tierra y el sol Hoy, Señor, queremos cantar Las grandezas de tu amor Bienvenidos a todos a esta solemne Eucaristía de acción de gracias por los 25 años de vida de nuestra diócesis y por la ordenación de cuatro hermanos nuestros al diaconado. Bienvenido, Señor Cardenal, Señor Toribio. Bienvenido Jesús, nuestro primer obispo titular de esta iglesia local. Hermanos obispos, bienvenidos también sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, seminaristas y pueblo de Dios. Bienvenidos a las autoridades internacionales que nos acompañan, el cónsul de Perú y el embajador de Italia y a las demás autoridades locales de nuestras comunidades que se han hecho presente. De manera especial, permítanme un saludo especial a Grover, Julio, Félix y Gustavo que hoy reciben el ministerio del diaconado con el don de su vida hace más significativa la celebración de nuestro aniversario. Su vida es un sacrificio agradable al Padre. Eritis mi testes, serán mis testigos. Es el lema que está puesto en el escudo de nuestra diócesis. Es el mandato y la misión propia de cada bautizado y por ende de toda una iglesia local. Somos iglesias de Cristo que vive en estas tierras, en esta cultura y en esta historia. Con nuestra vida de fe, nuestras acciones y valores, estamos llamados a ser presentes en la buena noticia de Jesús, su reino de paz, de fraternidad y de justicia. Testigos entonces, testigos del amor del Padre, de Jesús y del Espíritu Santo, porque somos una iglesia que quiere crecer en la vida de comunión y de fraternidad. Testigos en la misión que Jesús ha encargado a los apóstoles y sus sucesores para que su buena nueva llegue a todos los confines de la tierra, de manera especial a los más alejados, para que todos los pueblos se hagan discípulos de Jesús. Es el mandato que hemos recibido en el Evangelio de hoy recién proclamado. La comunidad, que es la iglesia, proyecta el misterio de amor Padre, Hijo y Espíritu Santo. A imagen de la Trinidad estamos llamados a ser de la iglesia casa y escuela de comunión. Un mundo de tanta soledad, individualista a veces, llenos de resentimientos y de injusticia social, necesita del testimonio de una vida de comunidad, de perdón, de convivencia fraterna, de ayuda mutua, en donde cuente la persona y que sea esta persona acogida y pueda realizarse en el amor. Es lo que plantea la primera lectura, como el pastor se ocupa de su rebaño cuando está en medio de sus ovejas dispersas. Así me ocuparé de mis ovejas y las libraré de todos los lugares donde se han dispersado. Yo mismo apacentaré a mis ovejas y las llevaré a descansar. Buscaré a la oveja perdida, haré volver a la descariada, vendaré a la herida, sanaré a la enferma. Los valores de solidaridad, tolerancia, respeto y complementariedad deben ser acogidos y vividos en el seno de cada pequeña comunidad. Los discípulos de Cristo estamos llamados a conservar la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. En estos 25 años, nuestra Iglesia ha dado pasos importantes en la vida de comunión y corresponsabilidad. El sínodo y las asambleas diocesanas, los equipos de participación, los distintos consejos en las vicarías, zonas pastorales, parroquias, han permitido dar pasos en la construcción de comunidades más vivas, ministeriales y participativas. Es nuestro compromiso, de acuerdo con la vocación recibida por cada uno, vivir nuestros carismas y ministerios, servicios y tareas en orden a la edificación del cuerpo de Cristo, concretamente en nuestra Iglesia local. Construir comunidad es nuestra misión. Esto es justamente nuestra misión, porque comunión y misión se implican y se compenetran mutuamente, hasta el punto que la comunión es a la vez la fuente y el fruto de la misión. La comunión es misionera de por sí y la misión es para la comunión. nos acechan constantemente peligros y tentaciones como el conformismo, la rutina dentro de una pastoral de conservación, la falta de testimonio de vida, de santidad, la falta de pasión pastoral, el miedo a cambiar, es reducir la misión a un grupo selecto y encerrarnos en nuestras seguridades. A invitación de San Pablo, la misión consiste en ir a los otros, salir a buscarlos, encontrarlos, para compartir con ellos la alegría de nuestro encuentro con Jesús. es lo que encomiendo como pastor de esta iglesia a cada uno de nosotros. Debe ser el anhelo, el pensamiento con el cual despertamos la mañana y la acción de gracias con la cual vamos a descansar por la noche. Lo encomiendo de manera muy especial a ustedes, a nuestros hermanos que estamos consagrando como diáconos, como servidores de la comunión y de la misión en nuestras comunidades. Es motivo de alegría y de buenos auspicios para nuestra iglesia el camino que ustedes, los cuatro, han recorrido en su formación. Profundo estilo de comunidad, de comunión y fraternidad, y al mismo tiempo disponibilidad a la misión que la iglesia nuestra necesita. Mis hermanos, me dirijo a ustedes de manera especial ahora. Están llamados a la diaconía, al servicio de la fe, al servicio del Evangelio, al servicio de la caridad. Vivan este servicio dóciles al Espíritu del Señor que los enviará a donde Él quiere, para allí encontrar a los hermanos y conducirlos a Cristo. Vivan este servicio siendo constructores de unidad y fraternidad en la comunidad. Y lo saben bien que el primer testimonio es el amor mutuo. Miren cómo se quieren. Así afirmaban los que miraban a la primera comunidad cristiana. ahora entran en una nueva familia, una nueva comunidad. Con el don del sacramento del orden sacerdotal en su primer nivel, están constituidos como colaboradores del obispo y de nuestros hermanos sacerdotes, servidores en toda la iglesia del alto y de la iglesia universal. Vivan este servicio a la comunión con humildad, conscientes de su propia debilidad, pero con el deseo de darse todo a todos como el grano de trigo dispuesto a morir para producir mucho fruto. No se olviden nunca del servicio a la caridad. En su persona la iglesia se haga atenta a los más necesitados, a los pobres, a los alejados, a los que sufren, a los que desean recibir un anuncio de buena noticia. Abran su corazón a los nuevos pobres de nuestra sociedad, a los jóvenes que están atrapados por la droga, las violencias, el alcohol, a los que están en busca de un futuro mejor, a los adolescentes víctimas de abusos y violencias, a los que se refugian en la adicción de los celulares y redes sociales y son incapaces de dialogar con sus hermanos y menos con Dios. Esto exige coherencia y testimonio de vida. Por eso se les pide procurar mantener un alma limpia, pura, desprendida, para que la palabra se haga presente en su servicio. Ármense de la oración, pónganse al servicio de la oración, háganse voz orante de toda la iglesia. Muchas veces los discípulos del Señor, los hermanos nuestros, por el trabajo, los quehaceres diarios, no tienen tiempo para santificar y ofrecer su vida al estilo de los monjes que viven el día en alternancia entre oración y trabajo. Por eso el diácono, además de la oración personal, alimento espiritual indispensable en su servicio ministerial, asumen también el servicio de la celebración de la liturgia de las horas en nombre y en comunión con toda la iglesia. Que su oración de diáconos se haga acción de gracias por los beneficios de cada bautizado que reciben cada día y su oración se haga también súplica a Dios para que el Evangelio de Jesús llegue a los más pobres y en el servicio de la caridad se haga presente la cercanía, la misericordia del Padre. Querida diócesis, querida mis hermanos y hermanas, permítame una cápite de esta humilía un poco mirando la situación que estamos viviendo en Bolivia y en la Amazonía. Al mismo tiempo que estamos de fiesta por los 25 años de nuestra vida, no podemos olvidar en este momento a tantos hermanos de la Amazonía que están sufriendo por los incendios que afectan miles de hectáreas de selva, animales y sobre todo comunidades, familia, niños, ancianos. Denunciamos los graves hechos que afectan la creación donde Dios, la falta de intervención oportuna y tempestiva de las autoridades competentes, la vergonzosa justificación y manipulación ideológica y política de los hechos que muestran una real insensibilidad hacia temas tan importantes como la naturaleza, la vida de las especies naturales y animales. al mismo tiempo invito a todos comunidades, parroquias, personas de buena voluntad a que nos unamos en oración o también podamos ser solidarios con los afectados por los incendios. Es bueno y oportuno promover la solidaridad en nuestras comunidades y entregarla cuanto antes a la cuenta asignada por la Conferencia Episcopal Boliviana o al Obispado o a la Cáritas del Alto. Gracias por sus oraciones y caridad. Y al cerrar entonces esta reflexión les pido que unamos nuestras oraciones por toda nuestra iglesia diosesana en sus 25 años de constitución por los beneficios recibidos a lo largo de estos años y de manera especial en este año por el don de un nuevo obispo en la persona de Monseñor Pascual Limachi por los 13 nuevos diáconos incluyendo los cuatro que estamos acá es una bendición de Dios alcanzamos con los cuatro 47 diáconos entre permanentes y transitorios así se les llama a ustedes no porque están de pasos porque su camino es hacia el sacerdocio obviamente 47 es una bendición del Señor todo eso unamos nuestras fuerzas y oraciones para que el Señor siga bendiciéndonos con nuevas vocaciones sacerdotales y religiosas con laicos comprometidos en la vida de la comunidad al servicio de la misión que la Virgen María Madre de la Iglesia y estrella de la evangelización nos proteja y acompañe siempre diaria diócesis del alto el obispo interroga a los ordenandos quienes aceptando los compromisos del Ministerio de Conal se entregan al servicio de la comunidad queridos hijos antes de entrar en el orden de los diáconos deben manifestar ante el pueblo su voluntad de recibir este ministerio cristiano quieren consagrarse al servicio de la iglesia por la imposición de mis manos y la gracia del Espíritu Santo quieren desempeñar con humildad y amor el Ministerio de diáconos como colaboradores del orden sacerdotal y en bien del pueblo cristiano quieren vivir el ministerio de la fe con alma limpia como dice el apóstol y de palabra y obra proclamar esta fe según el evangelio y la tradición de la iglesia promete ante Dios y ante la iglesia como signo de su consagración a Cristo observar durante toda la vida el celibato por causa del reino de los cielos y para servicio de Dios y de los hombres quieren conservar y acrecentar el espíritu de oración tal como corresponde a su género de vida y fieles a este espíritu celebrar la liturgia de las horas según su condición junto con el pueblo de Dios y en beneficio suyo y de todo el mundo quieren imitar siempre en su vida el ejemplo de Cristo cuyo cuerpo y sangre servirán con sus manos los ordenandos se acercan al obispo ponen sus manos entre las suyas como signo de obediencia a las autoridades de la iglesia Grover prometes respeto y obediencia a mi y a mis sucesores Dios que comenzó en ti la obra buena el mismo la lleve a término el mismo la lleve a término aplausos grande para estos hermanos nuestros ¡Gracias! Como mamita del pueblo, la iglesia toda te atrae Un aguallito cargado de puro trabajo, alegría y penales Junto con las especies del pan y el vino, ofrecemos en este altar La vida de nuestra diócesis del alto Le damos gracias por nuestros pastores, por Monseñor Eugenio Scarpellini Por Monseñor Jesús Juárez que fue el primer obispo de esta diócesis Por los demás obispos que nos acompañan Los sacerdotes de todo el clero de la diócesis del alto Y otros sacerdotes que también acompañan En especial damos gracias por estos cuatro nuevos diáconos Por todas las religiosas y religiosos de esta diócesis Por los laicos comprometidos Para que cada día el Señor haga abundantes los frutos de la evangelización En este pueblo que tanto lo necesita Tu Señor estás presente en medio del pueblo, cuerpo, sangre y vida Tu Señor estás presente en medio del pueblo, cuerpo, sangre y vida Somos pobres pero dignos y por eso compartimos Venimos agradecidos Venimos agradecidos Venimos agradecidos Venimos agradecidos Venimos agradecidos Las manos de las mujeres De los hombres y los niños Las levantamos pidiendo Bendice a tu pueblo con pan y cariño Las levantamos pidiendo Bendice a tu pueblo con pan y cariño El pan y cariño El pan y cariño es vigente Que se esfuerza cada día Tu Señor estás presente en medio del pueblo, cuerpo, sangre y vida Tu Señor estás presente en medio del pueblo, cuerpo, sangre y vida Tu Señor estás presente en medio del pueblo, cuerpo, sangre y vida Como mamita del pueblo la iglesia toda te trae Un aguayito cargado de puro trabajo, alegría y penales Un aguayito cargado de puro trabajo, alegría y penales A ti te toca Dios nuestro Recibir nuestra ofrenda Y transformando en más vida Y transformando en más vida La vida de Cristo que nos alimenta El pan y cariño es vigente El pan y cariño es vigente Que se esfuerza cada día Tu Señor estás presente en medio del pueblo, cuerpo, sangre y vida Tu Señor estás presente en medio del pueblo, cuerpo, sangre y vida Oren hermanos y hermanas Para que este sacrificio mío y de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Señor, al celebrar la fiesta de San Bartolomé Y los 25 años del caminar de nuestra diócesis del alto Te ofrecemos este sacrificio de alabanza Te pedimos que el ministerio de tu iglesia Colabore a la salvación del mundo entero Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Dimos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario La verdad es justo y necesario Alabarte y darte gracias Padre Santo Dios omnipotente y misericordioso De quien proviene toda paternidad en la comunión del Espíritu Tu Hijo Jesucristo, Sacerdote Eterno Siervo Obediente Pastor de los pastores Has puesto el origen y la fuente de todo ministerio Según la viva tradición apostólica Conserva a tu pueblo que peregrine la historia Tú elegiste dispensadores de los santos misterios Con variedad de dones y carismas Para que todas las naciones de la tierra Se ofrezca el sacrificio perfecto Con la palabra y los sacramentos Se edifique la iglesia Comunidad de la nueva alianza Templo de tu gloria Por este misterio de salvación Unidos a los ángeles y a los santos Cantamos con gozo el himno de tu alabanza Santo, Santo, Sundima yubachatapa Santo, Santo, Sundima yubachatapa O ya rancelana kamawa Alapa chanko chuzitana O ya rancelana kamawa Alapa chanko chuzitana Santo, Santo, Sundima yubachatapa Santo, Santo, Sundima yubachatapa Alapa chanko chanko chuzitana Yubachatapa Santo eres en verdad, oh Padre Corazón te alaban todas tus criaturas Ya que por Jesucristo tu Hijo y Señor nuestro Con la fuerza del Espíritu Santo Das vida y santificas todo Congregas a tu pueblo sin cesar Para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha Desde donde sale el sol hasta el ocaso Por eso Padre Te suplicamos Que santifiques por el mismo Espíritu Estos dones que hemos separado para ti De manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre De Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro Que nos mando celebrar estos misterios Y él mismo Que iba a ser entregado Tomó pan Dando gracias Te bendijo Lo partió Lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes En el mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dando gracias Te bendijo y le pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía le damos gracias al Señor porque este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección venimos Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Así Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo Mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos como María, la Virgen de Copacabana, Madre de Dios su Esposo San José, los apóstoles y los mártires San Juan Bosco y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda Te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación traiga la salvación y la paz al mundo entero confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco a mi hermano obispo Monseñor Eugenio a sus auxiliares Monseñor Giovanni y Monseñor Pascual al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos a estos hijos tuyos que han sido ordenados hoy ministros de tu iglesia y de todo el pueblo redimido por ti Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia reúne en torno a ti Padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Onnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén, 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 amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Movidos por este mismo Espíritu, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cabría, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer de la tentación, y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males. Concídenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tu reino, tu reino, tu reino, de la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo y paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concedere la paz y la unidad. Tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Y la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios, compartan un signo de comunión fraterna. Pedimos al Señor que haga que la paz se vuelva al emblema de nuestra diócesis. Que la paz llene el corazón de cada fiel de esta diócesis, hoy por recordar sus 25 años. Y que estos nuevos diáconos sean siempre estos mensajeros de la paz para el mundo entero. Que la paz llene el corazón de los siglos de los siglos de la paz. Y este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a esta cena. Señor, nuestro Señor es el himno de que entres en mi casa. Pero una palabra tuya avanzará para su sangre. Fuerte la sangre de Cristo. Amén. 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 El Señor esté con ustedes Dios Padre que los ha llamado para el servicio de los hombres en su iglesia Les conceda una gran solicitud hacia todos Especialmente hacia los pobres y afligidos Amén El que les ha confiado la misión de predicar el Evangelio de Cristo Les ayude a vivir según su palabra Para que sean testigos suyos, entusiastas y sinceros Amén Y el que les hizo dispensadores de sus sacramentos Les conceda ser imitadores de su Hijo Jesús Para ser en el mundo ministros de la unidad y de la paz Amén Invito a mis hermanos obispos que hagamos la bendición Sobre todos ustedes que han participado de esta solemne liturgia Les bendiga y les acompaña siempre Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén Hermanas y hermanos, nuestra celebración ha terminado Podemos ir en la paz del Señor Demos gracias a Dios Madre de la iglesia esperanzada Tú eres competiza de los pobres